Es una gran pelea, una gran gran pelea lo que está dando la mosca contra las hormigas ¿Cómo están mirmidones? En el capítulo de hoy vamos a ver el primer versus de una mosca contra nuestra feidole payedula Aquí ya habíamos ingresado la mosca y vemos como la hormiga está cazando a la mosca y vemos como la agarra Ya esa hormiga es historia, vamos a ver como se le acerca la hormiga pequeña, una feidole pequeña Intenta ayudar agarrándole las alas Vamos a ver como se vuelve loca la mosca La soldado la tiene agarrada por la parte de abajo de la mosca, esa mosca ya hasta ahí llegó No creo que tenga más chance Ahí vemos a la reina como se le acerca Así como, como, epa, ¿qué pasa aquí? Si ven esa mosca, yo le había agregado dos Para ver cuál agarra, pero vemos que incluso la chiquitica está cazando la otra mosca Mientras ayuda al soldado que tiene la comida, mira, ahí vemos como la pequeñita agarra el ala de la mosca Vamos a cambiar la posición de la imagen para que la vean mejor Ahí está la mosca, vemos que la soldado la tiene agarrada, o sea, eso ya la mosca ahí es historia Es haciendo lo posible para matarla lo más rápido posible para empezar a comérsela Fíjense que la chiquitica, la chiquitica quiere ayudar, quiere agarrarle el ala, pero la mosca no deja de moverlas La otra está desesperada, la otra mosca está desesperada porque sabe lo que se le aproxima Sabe que eso no pinta bien Ahí está la chiquitica Vamos a ver qué hace esa feidole payidula La otra mosca se acerca así como viendo, verga, agarraron a mi amiga Ahí está, le agarró el ala Vemos como le agarra el ala a la mosca Intenta quitarle el ala porque es lo que más se mueve Ah, y le agarró un pedazo, ahí en las pinzas En las pinzas que tiene Le quedó un pedacito de ala de la mosca Intenta agarrarla otra vez Es que no se va a quedar quieta hasta arrancarle el ala a la mosca, de verdad La soldado sí la tiene ahí y eso, o sea, para que la soldado la suelte es imposible Ese soldado no la suelta sino hasta que esté muerta, de verdad La otra mosca viendo ahí Mira, está viendo a la chiquitica, se le está dando cuenta de la mosca Y se le quedó viendo, mire cómo la cazan Ay, es que ella sabe que si se le queda cerca La agarra Ahí intenta agarrarle las patas a la mosca La soldado sí es verdad que no, o sea, no la suelta por nada del mundo La tiene presionada bien duro por la parte de abajo a la mosca Mira, intenta agarrarle otra vez el ala a las alitas La mosca, vamos a ver, ahí viene la ayuda Esa otra hormiga está como cazando a la otra mosca para ver si Miren, miren, vieron cómo la está buscando Ya la mosca no tiene chance Y la otra se acerca y ve lo que sucede porque sabe que tampoco tiene chance Que de verdad no tiene ya vida Sin embargo, la otra mosca da pelea O sea, es una cuestión de que no se quiere rendir O sea, se queda quieta, vejen la chiquitica cazando la otra mosca Ah, y ahí está Buscando la ala de la mosca O sea, no se va a quedar quieta hasta que le agarre la ala Miren, 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 vamos a ver si le agarre la ala Miren, ahí está ayudando por la parte de abajo de la soldado La está también presionando Fíjense Está buscando por dónde ayudar Ahí está, peleando todavía No se va a quedar quieta hasta que le arranque por lo mínimo un ala Miren, miren, la tienen presionada por la parte de la cabeza de la mosca O sea, ahí la tiene presionada porque sabe que si Si la dominan bien, tienen comida segura Y la mosca no se rinde O sea, la mosca sigue dando pelea Y esa hormiguita La hormiguita puede levantar más de 10 veces su cuerpo O sea, la fuerza es increíble Es como que nosotros levantemos como 5 autobuses Facilito, o sea, sin ningún esfuerzo Las moscas se la está viendo bien fea Mientras que la otra está por allá Tratando de hacer algo para huir Y la chiquitica está cazándola Miren como la chiquitica viene a ayudar Ah, miren, miren, vienen a ayudar Ahí está También está por agarrarle el ala También está en busca del ala Uy, casi agarra la otra mosca Está como buscando ver que Cómo agarrar, cómo llegarle al ala Para ver si la agarra de una vez por todas Ahí está Ya está listo, ya la agarró Y, o sea, trata de quitársela O sea, es una cosa de que tenemos 3 hormigas Contra una mosca pequeñita ¡Ja! Soltó el ala pero le tiene una antena Sigue agarándola y agarándola O sea, no las deja suelta O sea Quiere quitarle Quiere quitarle la antena Está agarrando y agarrando Estas hormigas son muy fuertes Pero hay que reconocer la mosca Que también se ha dado la pelea Bien duro O sea, ha resistido de una manera increíble Ahí está como se mueve la mosca O sea, sigue luchando Y lucha y lucha Estas hormigas son bastante, bastante fuertes O sea, una picada de ellas es increíble O sea, tiene una mordedura completamente fuerte O sea Vamos a cambiar Un poco la vista Para que la vean mejor desde otro ángulo Fíjense Tenemos Tenemos Cuatro hormigas Contra la mosca Y la mosca Nada que cede Tenemos dos soldados Y dos obreras Ahí está la obrera Todavía alándole la antena La otra ayudándola Por la parte de la cabeza La soldado agarrando La del abdomen Y la otra soldado Que no se ve Porque la mosca la tapa Pero está por la parte de abajo también Vamos a acelerar un poco El proceso de De ataque Para ver si 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 vemos algo interesante Ahí está la hormiguita La otra hormiga no se O sea, no se va a quedar quieta Hasta tener su Su comida Completamente muerta Miren como le agarra la ala O sea Está destinada a quitarle el ala Le quito otro pedazo Vean como le quito otro pedazo Se la está quitando De las pinzas Son bien fuertes Estas Estas hormigas Ahí está la otra mosca Que no creo que le quede Mucho de vida Tampoco Si vemos como Las soldados Las dos soldados Y Y la otra hormiga Están En el proceso De matar la mosca Mientras que la chiquitica Está pendiente De que la otra mosca Se le acerque Sin embargo Está buscando la manera De inmovilizar El ala de la mosca Fíjense Como está en búsqueda De la otra mosca La hormiguita La obrera Hay que reconocerla Hay que reconocer La mosca De verdad Ha dado La lucha Ha dado Una pelea Que hay que reconocerla Sigue fuerte Sigue fuerte Sin embargo La pequeñita No se deja No se rinde Y busca La manera De De inmovilizarla Bien Para que puedan Hacer sus trabajos El soldado Y la otra Obrera Mira Vean como pelea Con el ala La hormiguita Miren como pelea Con el ala La obrera Está buscando La manera Llegarle La soldado Sigue Sigue sin soltarla O sea No tiene No tiene Ni síntomas De que la va a soldar Ahí vemos la hormiga Que sigue peleando Con el ala Está buscando El ángulo Perfecto Para llegarle al ala Y la agarró Ahí está Ahí si es verdad Que no la suelta Por nada del mundo Ahí la tiene alando Por todos los lados La están alando La soldado Las obreras Por la cabeza La obrera Por el ala Y la mosca Sigue luchando Y luchando Pero no le queda Mucho de vida La verdad Ya esta mosca Está destinada A hacer el almuerzo De estas pequeñas La otra mosca Está así como Viendo el proceso De lo que le espera Está viendo Como su futuro Ahí Es una gran pelea Es una gran Gran pelea Lo que está dando La mosca Contra las hormigas Es una increíble Imagen Esto Vemos como Trabaja en equipo Cabeza Addomen Y ala Bastante Bastante Maravilloso Maravilloso Ver como Trabaja en equipo Estas hormigas Sigue 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 alando El ala Está buscando La manera De desprenderle El ala La mosca No deja De moverse Una buena Pelea Lo que vemos Aquí La mosca Vemos como la hormiga pequeña acaba de ceder porque me imagino que ya le hizo lo suficiente al ala, si vemos que la mosca tiene la mitad de una ala, la otra mitad está por ahí. Ahí tenemos la otra soldado como está alándola completamente. Está buscando la manera de hacerle el golpe final. Tenemos una invitada especial, tenemos la reina chequeando de que todo esté bien, que todo esté en orden, pero la mosca se le acerca bastante y vemos como la hormiga reina se le molestó un poco a la otra mosca y se aleja. Sin embargo vemos la masacre que le están haciendo a la mosca, las dos soldados y la pequeña obrera mordiéndola por la cabeza. Un momento increíble de ver, impactante, es porque la manera en que trabajan en equipo, mientras que la mosca da la pelea de su vida. Sin embargo, las hormigas están ahí y por nada del mundo la van a soltar hasta que dé el último respiro. Allá van a ver. Bueno, sin más que decir, ya por lo visto a la mosca no le queda mucho de vida. Es increíble la manera en que actuaron en equipo estas feidoles payidula. Pero hasta hoy estamos listos con el video. Fue increíble ver como actuaron en equipo. Aquí vemos las reinas, están ahí tranquilas mientras la obrera y los soldados están haciendo su trabajo. Bueno mis queridos mirmidones, nos veremos en el próximo video. Hasta luego. Chau.